¡Vamos, vamos, vamos, ya que si la vamos a ganar! Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quiero más. ¡Vamos, vamos, ya que si la vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, ya que si la vamos a ganar! Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quiero más. ¡Suscríbete al canal!